Música Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este es un programa que no es de medicina alternativa ni de naturismo, es un programa que cada día tiene diferentes especialidades médicas para hacer prevención y educación en salud, para que ustedes se familiaricen más con el tema de la salud, para que ustedes eviten la automedicación y se den cuenta cómo la medicina avanza cada día y tiene métodos diagnósticos, métodos quirúrgicos, todas esas ayudas que cambian el pronóstico de la enfermedad. Por eso queremos cada día compartir este espacio en Teleíslas a las 4 de la tarde y 10 de la noche, en San Andrés, Santa Catalina y Providencia, en Telepacífico a las 11 de la mañana todos los días, en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, en Nación TV a las 5 de la tarde y en todos estos programas que tenemos grabados en YouTube, buscando a Jorge Enrique Rojas Quiceno. Queremos cada día llegar a sus hogares con diferentes temas y hoy vamos a desarrollar uno que tiene que ver con el famoso dolor bajito. Las mujeres llegan a la consulta, tienen dolor bajito, tengo dolor pélvico, acompañado de muchos más síntomas. Y como es un tema tan extenso, tan difícil, de tanto estudio, he querido compartir este espacio con dos médicos cirujanos que se han dedicado al estudio y al tratamiento de esa enfermedad pélvica a través de métodos diagnósticos y quirúrgicos como es la laparoscopia. Estaremos compartiendo este espacio con dos médicos cirujanos especializados en ginecología, el doctor Juan Diego Villegas Echeverry y el doctor José Dubán López Jaramillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y entremos en materia porque este es un tema realmente que es motivo de consulta a diario en nuestras clínicas, hospitales y consultorios. ¿Qué tal, doctor Rojas, a su audiencia? Muy buena noche, mil gracias por su invitación. Estamos muy complacidos de poder estar con usted en su programa para que hablemos un poco de efectivamente ese tema que es tan común, pero también tan difícil y tan pobremente diagnosticado como es el dolor pélvico crónico. ¿Las personas consultan por qué, doctor José Dubán? ¿Por qué ustedes terminan, digamos que avanzando en el tema de la ginecología para especializarse exactamente en un motivo de consulta que es tan puntual pero tan grande? Bueno, la consulta de dolor pélvico quizás sea una de las más frecuentes en ginecología porque se estima que a lo largo de la vida una mujer o las mujeres pueden tener hasta un 30% de posibilidades de tener o de padecer un dolor de este tipo crónico. De manera que la frecuencia de este tipo de consultas no es tan baja como la gente cree. A veces las mujeres omiten o evitan la consulta por muchas razones hasta que llegan a un punto en donde el dolor ya se hace inmanejable o en donde han recibido una serie de manejos y no han sido exitosos, entonces deciden consultar a un especialista en dolor pélvico y ginecología. Cuando la persona consulta por ese síntoma crónico, ¿qué los lleva a ustedes a utilizar métodos diagnósticos de avanzada como la laparoscopia? Pues yo creo que hay una cosa importante de decir y es que el dolor agudo es completamente distinto al dolor crónico. Cuando usted, por ejemplo, se golpea su dedo con un martillo, el dedo se va a hinchar, va a tener un morado y usted va a tener dolor y va a hacer algunas medidas, se va a poner hielo, va a tomar un antiinflamatorio y en unos días cuando los signos pasan, el dolor va a pasar. En cambio, en el dolor pélvico crónico, en el dolor crónico en general, el dolor es la enfermedad. Muchas veces ni siquiera es posible saber cuál fue el origen del dolor, por qué se produjo y se perpetúa en el tiempo y no mejora con los tratamientos comunes como los analgésicos o antiinflamatorios. En general, las pacientes que han tenido más de tres meses de dolor, que no mejora con el tratamiento regular y que se han sometido a estudios previos y no han tenido resultados, esas pacientes terminan estando dentro de la categoría de dolor pélvico crónico y esas son las que requieren tratamientos adicionales y después pruebas diagnósticas o terapéuticas de otro tipo. Entonces, las pacientes que llevan más de tres meses de dolor en la región abdominal por debajo del ombligo, en la pelvis o por debajo de la cadera y no han mejorado con el tratamiento médico convencional, esas pacientes son las que finalmente requieren tratamiento médico diferente, opciones distintas de diagnóstico y tratamientos adicionales. Me parece muy interesante como usted lo enfoca porque es el dolor debajo del ombligo, el dolor bajito y muchas dicen, no, es que el problema mío es del colon y entonces lo relacionan siempre hacia el colon porque la gente termina autodiagnosticándose y los otros pues haciendo tratamientos muchas veces sin estudios. Resulta que en la cavidad pélvica hay muchas cosas y se habla del diagnóstico diferencial y ustedes que tienen esta vasta experiencia en cirugía laparoscópica, uno pensaría y cuáles son esas principales causas de dolor bajito, de la parte del ombligo hacia abajo. Bueno, doctor Rojas, ahí llegamos a quizá al punto más importante de esta conversación porque tradicionalmente se le ha, digamosle así, achacado el dolor a unas muy pocas condiciones o enfermedades y resulta que hay una gran variedad de situaciones que pueden producir dolor pélvico y de condiciones anatómicas que pueden generar dolor pélvico. Entonces, el dolor pélvico puede estar originado en los músculos de la pared abdominal o en los músculos que conocemos como el piso pélvico, que son una especie de sostén de las vísceras a nivel profundo en la pelvis, pueden estar originados en las articulaciones, en los ligamentos, pueden estar originado el dolor en las vísceras abdominales intrapélvicas como los órganos reproductivos, como la vejiga, ya usted mencionó el colon que hace parte muy importante del dolor pélvico. Puede estar originado en los nervios que inervan la pared abdominal o las mismas vísceras pélvicas y o la musculatura del piso pélvico. De manera que cuando se evalúa una paciente de dolor pélvico, enfocamos todas esas estructuras anatómicas que pueden ser origen del dolor y empezamos, digamos, una orientación diagnóstica y un manejo basado en lo que encontremos en todo lo que realizamos inicialmente como diagnóstico. Eso que dice el doctor López es muy importante porque en la totalidad de las causas de dolor pélvico crónico, el origen reproductivo, quiere decir los órganos reproductivos incluyendo la matriz o el útero, las trompas, los ovarios y las estructuras de sostén alrededor de esos órganos pueden ser entre el 20 y el 25% de los casos. El otro 75 o 80% está repartido entre los demás órganos que nombró el doctor López que pueden ser responsables de que las pacientes tengan dolor. Y otra cosa muy importante en las pacientes que tienen dolor pélvico crónico es que menos del 20% de las pacientes tienen dolor de un solo origen, quiere decir, la mayoría de las pacientes, 80% más o menos, tienen lo que se conoce como un síndrome de múltiples generadores dolorosos. Eso quiere decir que las pacientes no solamente tienen una causa de dolor, sino que tienen varias causas y si uno no hace el diagnóstico adecuado y no hace la terapéutica adecuada para tratar todas las causas, la paciente tiene cinco cosas que le duelen y usted le da tratamiento solamente a una, las cuatro que quedan van a persistir con los síntomas y la paciente no va a estar mejor. Por eso el enfoque inicial de las pacientes con dolor pélvico crónico es muy importante porque hace que usted logre diagnosticar todos los factores predisponentes y lograr generar un proceso diagnóstico y terapéutico para manejar todas las cosas que producen dolor. Ustedes han visto una cantidad de imágenes y es muy bueno que ustedes conozcan parte de la anatomía del cuerpo y todo lo que han dicho nuestros invitados hoy que es que aquí hay muchas cosas y uno le pega al otro y el otro inflama al otro y se va volviendo ahí un conjunto de procesos inflamatorios y demás que pueden llevar a comprometer todos estos órganos y vísceras que tenemos en el piso pélvico y en la cavidad pélvica. Cuando el dolor ya se vuelve repetitivo, entonces la persona ha pasado por citología, por colposcopia, la misma ecografía trasvaginal o suprapúbica, pero digamos que con esto todavía no se hace un diagnóstico. Entonces ya llegan ustedes ya a tener que mirar, mucha gente llega con un dolor tan crónico y dice ábrame, miren a ver qué es lo que tengo allá, llega el desespero de la persona con el dolor. ¿Qué es una laparoscopia? La laparoscopia es un procedimiento quirúrgico que realmente se ha utilizado en medicina desde hace muchos años y que consiste en la introducción de unos aparatos especiales de unos diámetros muy pequeños, en general dentro del ombligo y en unos sitios en el abdomen bajo de entre 5 y 10 milímetros de diámetro y en el que lo que se hace es introducir una cámara especial de televisión donde se miran todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal y se utiliza además para tratamiento. Hoy con los avances que ha tenido la laparoscopia, tanto en las imágenes como en las ópticas, hacemos cada vez menos laparoscopia diagnóstica ginecológica porque tenemos la posibilidad de realizar todos los procedimientos quirúrgicos de una vez en ese mismo procedimiento. Quiere decir, no hacemos ya mucho laparoscopia para decir qué tiene la paciente y después operarla de lo que tiene, sino que hacemos la laparoscopia para mirar qué es lo que tiene y de una vez realizarle los procedimientos quirúrgicos. Perdóname, vamos a ver este video para que ustedes tengan más claridad de todo este proceso. Veamos este video y ya estaremos explicándolo más a fondo. Adelante, Lina Paula, con estas imágenes. La laparoscopia pélvica diagnóstica se utiliza para examinar los órganos internos de la pelvis con el fin de identificar un problema específico. Puede que se le recomiende someterse a una laparoscopia pélvica diagnóstica si tiene dolor pélvico, una masa, acumulación anormal de líquidos o dificultad para quedar embarazada. Esto se puede deber a endometriosis, embarazo tubárico, tumor o quiste de ovario, escarificación debido a infecciones pélvicas u otras afecciones. Las técnicas laparoscópicas requieren solo una incisión mínima en forma de ojo de cerradura o una incisión punzante y el periodo de recuperación es más corto y menos doloroso. Cuando llega al hospital para el procedimiento, se le colocará una vía intravenosa y es posible que se le suministre un sedante para ayudarla a relajarse. La laparoscopia pélvica se realiza con anestesia general, por lo tanto estará dormida durante el tiempo que dure la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y en la garganta para ayudarla a respirar durante la operación. Además, se le colocará un catéter en la vejiga para drenar la orina. Una laparoscopia diagnóstica sin complicaciones puede tardar entre 30 y 60 minutos. El cirujano podrá acceder al interior de la pelvis mediante el uso de instrumentos cortantes denominados trócares, con los que realizará una abertura pequeña o puerto de entrada de media pulgada debajo del ombligo. Luego se bombeará dióxido de carbono a través del puerto de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. A continuación, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. El cirujano examinará cuidadosamente los tejidos y órganos pélvicos en busca de signos de enfermedad que pudieran explicar sus síntomas. Puede crear otros puertos a través de los cuales se pueden deslizar instrumentos. Estos instrumentos adicionales se utilizan para desplazar órganos para visualizar mejor o para realizar procedimientos operativos tales como extirpar tejido fibroso, realizar biopsias, muestras de tejidos o drenar fluido anormal. Cuando el laparoscopio y los demás instrumentos se retiran, se deja en el lugar una válvula de gas especial por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con algunas suturas o grapas y luego se cubren con un vendaje. Después de la cirugía, se le retirará el tubo respiratorio y se la monitoreará en el área de recuperación. Poco rato después, se le retirará el catéter y se le administrarán medicamentos para el dolor según sea necesario. Cuando pueda tomar líquidos, se le retirará la vía intravenosa. La mayoría de las pacientes son dadas de alta pocas horas después del procedimiento. Ahí ven ustedes cómo la medicina avanza. Estábamos acostumbrados a ver años atrás unas laparotomías exploratorias, es decir, abrir el abdomen y mirar qué estaba pasando allá. Y ahora con estos pequeños equipos y con una pantalla puede uno visualizar, disminuyendo las complicaciones, las posibilidades de infección, en fin. Estos son avances médicos importantes que ustedes conozcan como diagnóstico y como tratamiento, como lo había explicado el doctor Juan Diego. Vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos para hablar un poco de las causas de los diagnósticos frecuentes del dolor pélvico y de las ayudas terapéuticas que tenemos en la actualidad. Ya regresamos después de este corte comerciales. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre- y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora, en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprocite. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero, está HINCOM. Medicamentos naturales, doctor Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa las 24 horas, única dosis al desayuno, whey gras, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Medicamentos, doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos, doctor Rojas, y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atender. Los antioxidantes de última generación son megaactivos nutricionales extraídos de frutos rojos, con capacidad de prevenir enfermedades cardiovasculares, envejecimiento cutáneo, cáncer y deterioro de memoria. Reducen los radicales libres. Como médica recomiendo Proxaquin, antioxidante de última generación y alta concentración. La obesidad no es un problema estético. Es un problema serio de salud. Quida delgazante, doctor Rojas. Una manera saludable de bajar 4 kilos al mes. Consuma Slim con alcagrass al desayuno. Hueygras con alcagrass después del almuerzo con agua tibia. Y alcagrass antes de la comida. Una manera saludable de pérdida de peso. Quida delgazante, doctor Rojas. ¿Qué es la auto-medicación? Sin lugar a duda, uno de los problemas grandes que tenemos en el ejercicio médico es la automedicación. Y las personas están tomando analgésicos de mil formas. Una dice que es colon, la otra que el ovario, que el periodo menstrual, que una infección, que una inflamación, en fin. Y infortunadamente, entonces la persona llega a la tienda naturista, llega a la droguería, y allá todo el mundo formula, todo el mundo pone, todo el mundo quita. Y cuando el paciente llega a nuestra consulta, pues ya le han hecho tantas cosas que uno ni sabe que tiene el paciente. Porque taparon la enfermedad, cambiaron el curso de la enfermedad. Y entran en dificultades y termina siendo el médico el malo. Pero el paciente se le olvida todo ese viacruces que pasó de automedicación. Y llega el momento en que el médico se ve en la obligación de llegar a estos métodos diagnósticos. Vamos a hablar un poco de qué es lo que ustedes están encontrando y por qué el paciente debe determinar muchas veces en una laparoscopia diagnóstica y terapéutica. Bueno, doctor Rojas, una de las enfermedades que con mayor frecuencia encontramos en los pacientes con dolor pélvico crónico es la endometriosis. La endometriosis es la presencia de un tejido que se llama endometrio, que normalmente recubre la cavidad uterina. El útero es una víscera hueca que se comunica al exterior a través del cérvix uterino y de la vagina. Esa parte interna del útero está tapizada, digámoslo así, por un tejido que se desprende cada mes y que se llama endometrio. Cuando ese endometrio se encuentra por fuera de la cavidad endometrial, por ejemplo, en la superficie del útero, en las trompas, en los ovarios, en un tejido que nos recubre todas las vísceras que se llama peritoneo, ese paciente ya pasa a tener esa enfermedad que se llama endometriosis. Se estima que la endometriosis puede estar más o menos en el 5 al 10 por ciento de las, en general, de las mujeres, de la población general, pero en las unidades de dolor pélvico como las que nosotros tenemos y en general en las estadísticas mundiales, se habla de que en pacientes con dolor pélvico crónico la presencia de esta enfermedad puede llegar al 60 al 70 por ciento, de manera que se aumenta considerablemente. Hay que aclarar que esa no es la única causa de dolor pélvico crónico, es una de las más frecuentes, es una de las más comunes, pero no es la más frecuente, perdón, pero no es la única. Y como lo habíamos dicho ahora, la endometriosis además de que tiene, la gente la conoce mucho, habla mucho de la enfermedad, en general, no es una patología que se presente sola. En nuestras pacientes, solamente una de cada tres tiene endometriosis como diagnóstico único. La mayoría tienen unos diagnósticos que además están asociados con la endometriosis, están alrededor de la enfermedad. Entre ellas podremos hablar, por ejemplo, del dolor pélvico asociado a la vejiga o síndrome vesical doloroso o cistitis intersticial, que es una condición que es muy frecuente. Se puede decir que en el 60 o 70 por ciento de las pacientes que tienen endometriosis hay cistitis intersticial y esa es una condición en la que la capa protectora por dentro de la vejiga se pierde y la orina empieza a estar en contacto directo con la vejiga y empieza la vejiga a dejar pasar esas sustancias que están dentro de la orina, irritan el intersticio, la capa por debajo de la mucosa vesical y produce muchos síntomas dolorosos, además de ardor para orinar, orinadera, necesidad de levantarse en las noches a orinar y es una condición que está relacionada muy íntimamente con la endometriosis. ¿Qué hay de los ovarios? ¿Los ovarios duelen? ¿Son causa de dolor pélvico inflamatorio? Sí, el ovario es una parte de los órganos reproductivos que tiene una inervación muy rica y hay diferentes enfermedades que pueden afectar los ovarios, una de ellas es la endometriosis. La endometriosis tiene tres presentaciones diferentes, una es la endometriosis del ovario que se conoce también como quiste de endometrioma o como quiste de chocolate porque es una acumulación de sangre menstrual que se deposita allí durante mucho tiempo y forma unas lesiones quísticas o unos contenidos, unas bolsas llenas de este contenido menstrual crónico, ese es el que llamamos endometrioma. Hay una endometriosis que compromete ese tejido que les decía yo ahorita que recubre las vísceras que se llama peritoneo y esa enfermedad se llama superficial y hay otro tipo de enfermedad mucho más severa y más incapacitante que se llama infiltrante y es una que infiltra los tejidos en varias partes de la pelvis como la vejiga, el intestino y tejido alrededor del útero. Las otras lesiones o causas de dolor que se originan en el ovario son también lesiones quísticas o tumores que empiezan a expandir, a abultar la cápsula del ovario y eso también genera irritación y dolor. Hay una cosa que me parece importante decir si estamos hablando de los ovarios y es que en general las mujeres tienden a suponer que el dolor bajito es el dolor asociado con los ovarios y por la forma que está inervado el ovario de donde vienen los nervios desde el sistema nervioso central sabemos que realmente los ovarios no duelen ahí abajo. El dolor de los ovarios es un dolor que se presenta inicialmente alrededor del ombligo y en ese nivel. Entonces es poco frecuente que las enfermedades que se derivan de los ovarios se presenten como dolor muy bajo en la pelvis o en el abdomen y generalmente se presentan con un dolor un poco más arriba, cercano al nivel del ombligo. ¿Qué son las adherencias? Las adherencias son la formación de unos tejidos aberrantes o anómalos entre las diferentes vísceras, me explico. Se pueden formar adherencias o esos puentes de tejidos entre las asas del intestino, entre el intestino y las vísceras pélvicas como por ejemplo el útero, trompas, ovarios. Se pueden formar adherencias entre la misma grasa que recubre al intestino y la pared abdominal. Es decir, son formaciones de tejido anómalo que generalmente son debidos a, uno, a inflamaciones o infecciones que se han producido dentro de la cavidad abdominal. O dos, quizás la causa más frecuente son cirugías previas. Como causa de dolor en general son muy interrogadas. Para nosotros los que trabajamos en dolor pélvico discutimos mucho el origen del dolor en estas adherencias. La literatura, los estudios, los diferentes estudios han mostrado que las adherencias fuertes, las adherencias que son más tensas o que deforman o impiden el movimiento natural que tienen las vísceras dentro del abdomen son las que más están relacionadas con dolor. Pero algunas adherencias leves o laxas probablemente no tengan una etiología importante en el dolor pélvico y en general se cree que el tratamiento de estas no genera realmente mucha mejoría en los pacientes. Ahí vemos estas imágenes, eso es como una telaraña que está atrapando los tejidos y demás. A través de esa misma laparoscopia, como ustedes explicaban, que es un método de buscar por qué el dolor se pueden liberar estas adherencias. Sí, en general la laparoscopia es un procedimiento que puede suplir hasta el 80% de las cirugías que antes hacíamos por vía abierta o laparotomía. La liberación de las adherencias es uno de los procedimientos que se pueden hacer con cierta frecuencia a través de la laparoscopia operatoria. Así como se puede hacer liberación de adherencias, se pueden hacer, como le dije, casi todos los procedimientos ginecológicos. Desde la histerectomía, que es el procedimiento más frecuente que hacen los ginecólogos por patología benigna, que es retirar el útero o la matriz. Todas las enfermedades que se presentan en las trompas y en los ovarios. Las enfermedades asociadas al dolor pélvico crónico, como las que ya hemos hablado. Y en general, la inmensa mayoría de los procedimientos que puedan requerir un tratamiento quirúrgico se pueden hacer por laparoscopia hoy. ¿Puede un dolor pélvico que está ubicado a nivel ginecológico ser un inicio o una manifestación o una indicación de un cáncer? Sí, claro. Del cáncer ginecológico, quizá al que más le tenemos, digamosle así, respeto, los ginecólogos y sobre todo los ginecólogos oncólogos, es el cáncer de ovario. Porque en el comienzo de la enfermedad cursa casi que asintomático, molestias mínimas y posteriormente cuando ya ha avanzado se presentan ya algunas manifestaciones importantes. Pero en el comienzo no. De manera que se requiere un alto nivel de sospecha para pensar en un cáncer ginecológico como parte del dolor, todos los estudios y todo el enfoque diagnóstico siempre, yo creo que los mismos pacientes van buscando esa diferenciación, es que quieren que uno les diga si tiene o no una enfermedad maligna y si es abordable quirúrgicamente, obviamente. Sí, una pregunta ahora que estamos hablando de ese tema del dolor crónico, muchas mujeres manifiestan flujos y algunas son diagnosticadas por un proceso, digamos ahora algún tipo de bacteria o algún tipo de hongo, en fin. ¿Pueden estos flujos crónicos ascender y digamos que inflamar o afectar los órganos más internos, el útero y demás y causar ese dolor pélvico, ese dolor crónico? Definitivamente la enfermedad pélvica inflamatoria, que es lo que usted acaba de describir, que es la presencia de una infección por un tipo específico de bacteria que sube a través del cuello de la matriz y después se disemina a través de las trompas hasta la cavidad dentro del abdomen, es una de las principales causas de dolor pélvico agudo. Quiere decir, la forma más frecuente de manifestarse es con síntomas generales y dolor agudo. Nosotros vemos pacientes que tienen una cronificación de ese episodio agudo y que terminan teniendo dolor crónico por cuenta de una infección inicial. Pero también creemos que es importante desmitificar el hecho de que todas las pacientes que tienen dolor pélvico crónico tienen una infección. En general, para nuestros números, un gran número de pacientes que vemos mensualmente en la unidad, el número de pacientes que tienen una infección crónica o un dolor crónico asociado a una enfermedad pélvica inflamatoria que se ha hecho crónica en el tiempo es realmente muy poco. Entonces, probablemente sea entre un 2 y un 5%. Entonces, es mucho más frecuente como dolor agudo que como dolor crónico. Ustedes ven todo lo que hay detrás de un síntoma. Tengo un dolor bajito. Me duele la parte debajo del ombligo. Y hay mucho que estudiar antes de ustedes entrar en un proceso de automedicación que va a desvirtuar, que va a cambiar el curso de la enfermedad. Y por eso es muy importante, con estos programas lo que estamos buscando es existen especialistas para eso. Hay que hacer un examen, hay que mirar. Así como el gastroenterólogo mira, pues el ginecólogo tiene que hacer unas infecciones y mirar y poderle decirle a la persona lo que tiene es tal cosa. Porque es que de lo contrario, pues caemos en el error de estar tomando pastica a ver qué me podrá quitar el dolor. Y a veces están tapando un proceso más grave. Vamos a ir a este corte comerciales y continuamos. Hoy en este especial tan importante, que es la parte del dolor pélvico inflamatorio, con el doctor Juan Diego Villegas Echeverry y el doctor José Duván López Jaramillo, médicos ginecólogos especializados en tratamiento endoscópico y procedimientos quirúrgicos por la paroscopia. Ya regresamos. Saccharides es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Saccharides en tiendas naturistas. Esta es alcachofa. De ella sale alcagrass. Y este es el hígado. Y para él, alcagrass. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa. Pregunte por alcagrass de medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado OptiMess, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. OptiMess con Guaraná y Complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. OptiMess, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 880 y 302-99. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji que contiene más vitaminas E que todas las frutas. Y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble, apis velífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Doctor Rojas. Le pasa muy frecuentemente esto. Náuseas y vómitos. Dolores en la parte superior del vientre y el abdomen. Retorcijones. Puede ser gastritis. Prevenga esos síntomas tan molestos y ayúdese con Colbre. Para que su estómago se lo agradezca. Colbre. Pedidos en Manizales 885-0302. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés. Una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum. Un producto para el insomnio. Un producto relajante. Un producto para la ansiedad. En tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable. Sin estrés. Estábamos hablando, extra micófonos, el problema grande en que nos encontramos los médicos cuando ustedes de pronto, por muchas causas, aquí no es de buscar uno u otro culpable, pero tal vez nuestro sistema de salud, cuando le están aplazando a ustedes una cita por largo tiempo, pues, uno podrá entender el por qué el desespero del dolor los llegan a automedicarse. Pero a mí me preocupa mucho un comercial que sale a nivel nacional que dice, entonces, si tiene dolor de abdomen, tenemos la solución. Tome uscapina compuesta. Pero ahí no dice para cuál dolor. Un cólico, posiblemente. Pero qué tal que fuera una apendicitis. Sí, la pasta le quita el dolor. La apendicitis sigue. Una apendicitis sin dolor se perfora. El abdomen se llena de materia fecal, una peritonitis, la mitad se mueren. ¿Por qué? Porque taparon con medicamentos lo que estaba haciendo la persona. En la ginecología pueden haber muchos procesos por los cuales la persona se puede enfermar. Y ellos han explicado muy bien. Desde una infección, desde una tumoración, desde una adherencia, un sangrado, tantas cosas. El problema es que sin diagnóstico, ¿qué tratamiento va a poder hacer uno? Es imposible. Hablemos un poco de las dificultades que ustedes tienen y realmente para que la gente caiga un poco en cuenta, más en que vea todo lo que existe, para que se hagan un tratamiento y un diagnóstico antes de automedicarse. Sí, lo estamos hablando ahora, efectivamente, en nuestro micrófono. Es muy importante que las pacientes que tienen dolor pélvico crónico sepan que están enfermas y que hay personas que están dispuestas a creerles que están enfermas. Es muy frecuente que las pacientes caminen, hagan un recorrido que es muy doloroso con las pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Y es que lo primero es que llegan a un diagnóstico de endometriosis, les hacen una laparoscopia, resulta que la tiene o es una endometriosis muy leve y le dan tratamiento, pero la gente sigue con el dolor. Entonces, la siguiente cosa que hay que ofrecerles es extraerles el útero, sacarles la matriz, no importa que sean jóvenes, que no tengan hijos. Entonces, ese es el siguiente paso. Después de sacarles la matriz, habrá que someterla a otro procedimiento porque es que de pronto es que ahora tienen adherencias. Porque siguió el dolor. Porque no se han mejorado el dolor, entonces tiene adherencias, vamos a volverla a operar. Y el último paso que dan las pacientes es que su médico les dice, señora, probablemente usted se está inventando su dolor o está loca, no queda nada más para hacerle, vaya donde su psiquiatra, yo ya no tengo nada para ofrecerle. Y esas pacientes tienen un gran impacto en su calidad de vida, tienen una pobre posibilidad de tener vida sexual, de poder trabajar, de poder compartir con su familia, de poder tener actividad regular, porque el dolor las incapacita y adicionalmente les han vendido la idea de que no están enfermas, ni que están locas y que ya todo lo que había para hacerse ya se hizo y que no tienen ninguna solución. Y nosotros vemos, doctor López, un montón de pacientes como esas. Vemos un montón de pacientes que desafortunadamente ya en otros sitios, en otros ambientes, en otros consultas, les han dicho que no tienen ninguna solución y que tienen que aprender a vivir con su dolor. Así es, es muy frecuente. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Dolor pélvico crónico no significa cirugía en todos los casos. Muchas de las etiologías o de los orígenes del dolor pélvico crónico, nosotros los manejamos médicamente. Por ejemplo, mencionaron el caso del síndrome vesical doloroso, cistitis intersticial, cuando se origina en el intestino, cuando se origina en la musculatura. No hemos mencionado una etiología muy importante del dolor, que son las neuropatías. En este caso, una de las más frecuentes, de mayor frecuencia, es la neuralgia del pudendo, que es un nervio que tradicionalmente se ha conocido como el nervio del placer y es el que brinda el goce sexual, digámoslo así, pero en algunas condiciones, en algunas pacientes, se puede ver afectado y ya no es esa sensación del placer, sino que se convierte en dolor. Entonces, es muy importante reiterarles que no todo el dolor es causa de cirugía. Cuando se haga un procedimiento debe tener una indicación muy clara. Doctor José Duván, pero esa endoscopia podría uno interpretarla como la endoscopia, como la colonoscopia, es decir, un procedimiento menos agresivo que la cirugía, o es una cirugía. No, la laparoscopia es una cirugía, lo que pasa es que como se hace por unas pequeñas incisiones, como explicó ahorita el doctor Villegas, digamos que es menos agresiva desde el punto de vista de las incisiones, pero igual por la laparoscopia hacemos todos los procedimientos mayores que son posibles en la cirugía general, en la cirugía ginecológica, en la cirugía ortopédica como la orteroscopia. O sea, todo el conjunto de la cirugía mínimamente invasiva tiene esa potestad de poder realizar las cirugías por unas incisiones muy pequeñas y por eso se llama de mínima invasión. Pero no es que por ser por pequeñas incisiones tenga menos riesgos, menos complicaciones. Puede tener potencialmente muchos riesgos y muchas complicaciones, sobre todo si no se está en unas manos adecuadamente entrenadas, en unas personas que han hecho una curva adecuada de entrenamiento para realizar los procedimientos. De manera que no se puede despreciar, digamoslo así, que por ser por pequeñas incisiones no vayan a tener complicaciones. Como método diagnóstico, ¿cuánto dura un procedimiento? Sí, la laparoscopia diagnóstica es un procedimiento realmente muy sencillo, en general muy corto, dura unos 5 o 7 minutos. Pero yo creo que lo que dice el doctor José Duván es una cosa que es muy importante y es que una cirugía con incisiones pequeñas no quiere decir que es una cirugía pequeña. Finalmente es una cirugía igual de grande que la cirugía que se hace abierta, pero con unas grandes ventajas sobre la laparotomía. Por ejemplo, las pacientes que se operan por la laparoscopia tienen una incapacidad mucho menor. Pongamos el ejemplo de la histerectomía, por cirugía abierta o la laparotomía, esa cirugía da aproximadamente entre 30 y 45 días de incapacidad, mientras que por la laparoscopia da entre 10 y 14 días. Tiene mucho menos dolor posoperatorio, quiere decir que las pacientes necesitan mucho menos medicamentos y están mucho menos prostradas después de la cirugía por cuenta del dolor. La inmensa mayoría de las pacientes se van para su casa el mismo día y no tienen que hospitalizarse varios días como en la cirugía abierta. Y los potenciales de complicación posoperatoria, sobre todo de sangrado e infección, son mucho menores. Entonces, efectivamente es una cirugía que tiene grandes ventajas sobre la cirugía abierta, que probablemente es uno de los grandes avances que ha tenido la cirugía en los últimos años, porque pasamos de hacer unos procedimientos muy grandes que no se podían hacer sino por vía abierta, a hacer los mismos procedimientos igual de grandes, pero con unas incisiones muy pequeñas. Hoy, por la laparoscopia se hace, como les dije, el 80% de los procedimientos ginecológicos, incluidas las cirugías para cáncer ginecológico. Hoy, el cáncer del cuello de la matriz, el cáncer por dentro de la matriz que se llama el cáncer de endometrio, algunos de los cánceres del ovario, se pueden manejar de manera completa, de la misma forma y con los mismos resultados que cuando se hace por cirugía abierta, haciéndolo por la parte. Y la otra cosa que es muy importante comentarle a sus televidentes, doctor Rojas, es que nuestro sistema de salud desde hace cuatro años, desde el 2011, incluyó en el BADIMECON, digámoslo así, en el plan de beneficios de las personas, de los afiliados, de todos los colombianos, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, incluyó la cirugía laparoscópica, yo diría que un 95% de los procedimientos están incluidos en el plano obligatorio de salud. O sea, no solo tenemos que ofrecérselo a la gente, sino que las personas, las mujeres, en general, la población en general, debe saber que la laparoscopia está disponible para todos, sin reparo económico, ninguna. Todos tenemos derecho a que nuestras cirugías, siempre y cuando sean posibles, como explicó el doctor Villegas, se puedan realizar por la laparoscopia, por todas las ventajas que tienen, sobre todo en la fase de recuperación. Este es un tema que deja mucho, mucho preguntas y dudas, pero yo quiero dejarles a ustedes un teléfono. En la ciudad de Pereira existe un centro que se llama ALGIA, en medicina significa dolor, que es la unidad de la laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico, donde está el doctor Juan Diego Villegas Echeverry y el doctor José Duán López Jaramillo. Yo quiero que tengan muy presente este teléfono para que ustedes puedan resolver todas sus inquietudes. El celular es 310-422-5308 y les voy a dar el teléfono fijo del consultorio 331-5772, 331-5772 en la ciudad de Pereira y allí pues les referirán a unas páginas y en fin, donde pueden tener ustedes toda esta información que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Quiero agradecerles médicos por estar con nosotros y por el aporte tan importante que le hacen a la comunidad a través de Conexión Vital. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias doctor Rojas por la invitación y un saludo muy cordial a todos sus televidentes y esperamos que este programa les sirva para orientarles en una búsqueda adecuada, en una orientación sobre cómo, cuándo, dónde consultar, cuando tengan alguna de estas sintomatologías que requerimos. Doctor Juan Diego, muchas gracias. Doctor Rojas, mil gracias por su invitación. Gracias. Para nosotros fue un gusto poderlo acompañar y acompañar a sus televidentes. Lo más importante que queremos dejar como mensaje de llevar a casa es que las pacientes que tienen dolor crónico tienen un gran impacto en su calidad de vida, que están enfermas y que hay cosas para ofrecerles. Entonces lo más importante es que consulten, que busquen ayuda, que busquen la posibilidad de encontrar un diagnóstico para finalmente tener un tratamiento adecuado para su dolencia. Muchas gracias por la invitación. Así es, realmente es muy triste que a un paciente lo sigan devolviendo, diciéndole ya no hay nada que hacerle cuando hay tantas posibilidades y la medicina ha avanzado tanto y no todos los pacientes tienen que caer, como dicen muchos amigos, en manos de psiquiatría y ellos mismos le dicen a uno, estamos encartados porque realmente había que seguir el estudio. A todos ustedes muchas gracias y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Felicidades. Felicidades. Felicidades.